hola a todos hoy prepararemos este delicioso pollo con champiñones está muy delicioso y como siempre muy fácil de preparar comenzaremos arreglando el pollo vamos a quitarle a estos contramurlos el hueso lo deshuesamos y luego lo partimos en dos para que las presas no nos queden tan grandes en este recipiente agregaremos el pollo vamos a comenzar a alinear lo comenzamos echándole un poco de aceite de oliva salsa soya vamos a echar un poco de picante una cucharadita de tomillo paprika orégano pasta de ajo pimienta y por último vamos a echarle una cucharadita de sal revolvemos todo muy bien y lo vamos a reservar por media hora si podemos más tiempo muchísimo mejor aquí rallamos un poco de queso ya los demás ingredientes los tengo bien picaditos en esta cazuela agregaremos un chorro de aceite de oliva y vamos a echar el pollo lo vamos a cocinar más o menos por 10 minutos 5 minutos por cada lado aquí ya retiramos el pollo y en esta misma grasa agregamos un poco de mantequilla y vamos a agregar ahora una cebolla bien picada revolvemos muy bien hasta que esté un poco dorada para agregar los champiñones los agregamos lo revolvemos muy bien y lo dejamos cocinar por tres minuticos aquí en este momento vamos a agregarle el queso el queso nos va a dar esa cremosidad y un sabor excelente y ahora le vamos a agregar la crema francesa revolvemos todo muy bien para que todo se integre y ahora vamos a agregarle un buen manojo de cilantro revolvemos muy bien y ahora es el momento de agregar nuevamente el pollo ahora ya agregamos el pollo lo vamos a dejar cocinar por tres minutos sin taparlo y en tres minutos ya estaremos disfrutando de esta delicia nos quedó espectacular y con un olor excelente ahora lo vamos a disfrutar con un poco de queso y cilantro espero que ustedes lo hagan que lo disfruten y no se olviden de suscribirse y dar la manito arriba para que siempre le lleguen todas nuestras recetas y como siempre muchas gracias por estar allí